¡Gracias por ver el video! Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas, que palpitan en el corazón de nuestra tierra, con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy, para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad, Andanzas con el Mono Cabuya. ¿Quién lo creyera? Todo cambia, todo pasa. De Arauca, en Palestina Caldas, se fueron los trenes, el dinamismo de las líneas férreas, el apuro de los pasajeros en la estación, la estridencia de la música popular, el ir y venir de los comerciantes. Se apagó la industria cafetalera, se marcharon las alegrías de las damas de compañía en cafetines y cantinas, y con ellas, el ímpetu de los recolectores. Pero todo no se ha ido, hay esperanza en la rehabilitación del ferrocarril del Pacífico, hay esperanza en el río. El río aún sigue pasando, no con la misma cantidad de peces en otrora. A pesar de todo lo que le hayamos hecho al Cauca, aún tienen oportunidades de recuperación ambiental, del progreso del desarrollo turístico, pero por sobre todo, lo más importante, ingresos económicos, para lo cual el corregimiento adapta la capacidad instalada en bienes y servicios. Desde luego, el turismo en Arauca no es una novedad, pues desde hace muchas décadas, las regiones de Santágueda y La Rochela, la locación que hace parte de su territorio, cuenta con funcionales y espaciosos complejos vacacionales que hacen de estos destinos los lugares ideales para el descanso, el relax en días festivos y fines de semana. Hoy la oferta a potenciar comprende el aprovechamiento del paisaje, de las riberas y el cauce del río Cauca, el estímulo a la práctica de actividades deportivas, de rescate en el río, de los paseos en lancha, jet, esquí o gusanos acuáticos, y en el disfrute de una variedad de platos de la gastronomía local en el muelle turístico de la playa. Y como si fuera poco, está el recorrido en carrito de balineras, o más conocido como marranitas, que se desplazan sobre la línea del ferrocarril, a varios sitios de interés cultural, legendarios y mitológicos de la región, como es Isquelá, la tropa del diablo, donde en las noches muy oscuras se aparecía el antagónico universal. Otro mito que trasciende el velo del tiempo y del olvido es el que nos habla de Pacho Truco, un ser con cualidades superhumanas, de excesiva fuerza y la capacidad de desaparecer, cuando arreglaba pleitos con los propios del lugar, el ejército y la policía. Vamos pues a conocer esta región tan hermosa, y como por arte de magia, y con el arte de Pacho Truco, yo me desaparezco. Oiga vecino. Oiga, buenas tardes. ¿Cómo? ¿Me he ido? Muchas gracias, hombre. ¿Cómo está? Bien, gracias a mí. Lo veo rondando de rato por acá, hombre. Hombre, sí, pero dígame una cosita. ¿Usted apenas va a abrir? Sí, apenas estoy abriendo. Estaba viajando, acabé de llegar. Oiga, qué bueno. Oiga, dígame, ¿qué es lo que más vende usted aquí? Yo aquí, este negocio aquí, yo compro y vendo. Vendo neveras, televisores, las compro también de segundas. Vendo mueblería, nuevas colchones, motores, herramientas, camas. Yo negocio con lo que me presenta. Hombre, eso me está sonando a mí porque yo soy una persona que me gusta tener un negocio donde se venda de todo. Pues una miscelánea, ¿entiendes? Ah, no, aquí es, aquí es. Y más cuando se trata de artículos para el hogar, porque todo esto es para el hogar. Aquí, máquinas de molero, jaspitadora, licuadora, lo que necesito. Sí, qué bueno. Oiga, venga, usted por casualidad, hombre, hace muchos días no ve buen billetico. No, aquí constantemente se ve, sí, pero... Pero es que no, lo que pasa es que yo quiero es más o menos medio mostrarle ahí, por ejemplo. Vea, vengo con una buena intención. Capaz, eso, hombre. Y darle unas vacaciones a usted. ¿Y qué me propone, pues? ¿Usted no me vende este chuzo a mí? Hombre, venderlo, venderlo, no como estoy en el momento, pero de pronto una buena propuesta la hago. Le está sonando, el hombre es bueno para el ojo, ya le está sonando. Oiga, pues, mi don, entonces hagamos una cosa, hombre. ¿Cuánto puede valer esto? Hombre, yo a esto, pues, de todas más teníamos que sentarnos y conversar y mirar a ver a qué puertas llegamos. O como lo hiciéramos. Bueno, pero vamos a más o menos, yo no es por chicanear, pues. No, hombre, sino que más o menos te voy a decir. No, 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 pues, es que, pues, si te pierdas. Mira, cuatro o cinco paquetitos de estos. Mira la ñapa. Mira la ñapa, es puros dólares de 100, de 20 y de 50. Y este es del bueno, este es el americano del bueno. Sí, señor, huélale. No, 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 yo te estoy en esto, yo sé, yo, claro, tapemos eso, no miremos eso. Tengo tres paquetitos de estos que te puede dar por ahí tus 150 mil dólares. ¿Te parece? Esto está como interesante. ¿Cierto que sí? Y es que le gusta este negocio, ¿verdad? Hombre, me encanta el negocio. Pues, hágamosle, yo soy una persona que volteo y el negocio. Venga, venga, venga. Caminamos, está una conversadita, ya viene forma a ver y entonces nos ponemos de acuerdo, pues. Pero te digo que si hacemos el negocio, primer taxi que pase, paralo y te bajas, pues. Negociamos a puertas de rara. Sí, señor. Eso, bueno, pues. Los pueblos de Colombia tienen muchos mitos y leyendas. En especial, los del eje cafetero tienen unos que son particulares y que, pues, atraen el turismo por aquí a esta zona. Principalmente en Arauca nos encontramos con uno que usted me trae saca debajo de una cueva. ¿Cuál es exactamente Pacho? Bueno, bueno, cabos, ya le quiero contar que Arauca tiene en mitos y leyendas tres sitios muy conocidos por los turistas. Y es la piedra del ahogado, la trompa del diablo, pero la especial que la gente quiere visitar y conocer se llama la cueva de Pacho Truco. Y Pacho Truco, ¿y por qué es eso? ¿Venían a hacer aquí trucos o qué? No, vea, es que Pacho Truco es una persona tradicional, un hombre alto, más bien robusto, moreno, barbado y que habitó aproximadamente en los años 70 y principios de los 80 en nuestra comunidad. Se decide Pacho Truco que él tenía pacto con el diablo porque él vivía, el hábito de él era esta cueva y en la parte del fondo ahí habitaba con murciélagos y con abejorros, con abejas. Y no lo picaban. No lo picaban a él. Y nadie podía acceder a la cueva de Pacho Truco en ese entonces de los años 70. Sí. Pacho Truco tenía algo muy especial y es que él iba al pueblo regularmente y él se alimentaba en el Hotel Medellín, Doña Carmentulia Vázquez. Y allá a él no le podían servir nada que tuviera el color blanco, o sea, ni el arroz, ni la leche, ni comerse una majamorra con leche, no. Todo era fríjoles, café oscuro, todo lo que fuera. Chocolate. Chocolate, todo. A él no le podían nada que tuviera el color blanco. Y adicionalmente él estaba en el pueblo y él se emborrachaba y entonces hacía desórdenes públicos. Y la policía los tenía que, pues, lógicamente conducir hasta el comando de la policía y allá él hacía sus trucos. Entonces, en los años 70 había un sargento acá, el sargento Mota. Sí. El sargento Mota lo ingresó al calabozo y él desde allá le quitó la cabeza y le puso la cabeza a un lado y el cuerpo en el otro. ¿A quién? Al sargento Mota. ¿Ese es el pacho truco? Al sargento Mota. Y entonces, en ese entonces le pedía que tenía que sacarlo ahí. Entonces lo sacaron. Finalmente, cada que sucedía eso, pasaba algo. Otras veces lo metía en el calabozo y él se convertía en mariposa y salía con mucha facilidad. O sea, él tenía unas particularidades. Y en la parte de la estación, cuando nosotros éramos muy chicos, que aproximadamente yo tenía más o menos 8 o 9 años, él nos hacía trucos donde nos hacía aparecer bultos de plata y nosotros los tocábamos. Sí, porque usted fuiste testigo popular. Claro, yo fui testigo de eso porque fue en la época y fue en el restaurante de mi mamá cuando yo estaba muy chico que él iba allá a visitarnos. ¿Y tiene que ver algo, la que decías ahora, la trompa del diablo con Pacho Truco, no? Bueno, la trompa del diablo no tiene nada que decir. Allá es un mito donde, similarmente, hay una roca que tiene especie de cara, pues, de un rostro como de diablo, diabólico. ¿Y en qué va uno allá? ¿En qué? En marranitas. ¿Se bota en un marrano? No, 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 moro cabrón, ya en un marrano no. Son las marranitas, son unos aparatos que hacen corroba chines y se le instala una moto y los trasladan por la vía férrea. Ah, aquí el turista viene y dice, yo quiero darme el paseo por las marranitas y quiero ir a la lancha y quiero conocer los mitos y leyendas. A la orden, amigo, bien, pues, siga. Estamos aquí promocionando todas estas vainas, zombie, bendito a mi Dios, yo sí como que quedé bien instaladito. Por fin se me hizo realidad mi sueño y yo comprendería, o con una compra-venta, compro y vendo lo que tenga. Y lo que tengo también se lo lleva a usted, amigo. Pues, realizado Pedrojetas, sueño que no se le salga a Pedrojetas es porque está dormido. Bueno, aquí todavía quedaron unas chichiquitas como para tomar tintico. Esta gente le pagué con dólares, gracias a mi Dios, hombre, yo estoy todavía organizadito, ya con esto para tomar tintico. Mejor dicho, vea, pa' Pedrojetas, esto nomás le va a servir de viático para dos, tres semanitas. Inclusive me voy a tomar un tintico allí ya. Ya regresamos con Andanzas. Continuamos con Andanzas. 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 Edomarillo. Y ahora, ya temorillo, cerrando el negocito de la compra-venta que yo me hice a ella, el negocio que yo quería, se me hizo realidad a mi sueño. Pedrito, estás caminando por el lado que es y saliste con pie derecho. Bueno, ya me hice a la compraventa, a comprar y a vender. Pero yo para qué me pongo a guardar platica. Ahora esto lo invierto en ese muelle, muelle turístico. Otra de las maravillas que a mí me gusta, hombre. Lidiar con turistas y lidiar con maravillas. Vea, hasta lanchas voy a comprar. Bueno, Pedrito, vamos a ver cómo es el negocio allá. Y si hago ese negocio, vea, el agua del río, una cuadra arriba y una cuadra abajo, la hago poner cristalina para que la gente se entretenga y gocen en lo que a mí me gusta también. Bueno, Pedrito, fuimos. Amigo, ¿cómo le ha ido? Caballero, ¿cómo ha estado? Buenos días. Mucho gusto, hombre. Pedorrera, hombre. ¿Pedorrera? Sí, señor. Oiga, hombre, yo pues por aquí buscando como forma de entretenerme porque, hombre, tuve como un rayito de suerte, hombre. Y entonces, francamente, yo pues no puedo quedarme así como estoy. Vengo, estoy por aquí interesado en disfrutar de los paisajes y de las maravillas, hombre. Este negocio, hombre, esto sí se mueve, así, hombre. Se mueve. Y, ave María, espera y verá que comiencen a llegar los turistas. Esto permanece, vea. De tiado. De tiado en las tardes. Qué bueno. Oiga, hombre, y de pronto, por casualidad, usted no está como interesado en vender este... Pues, ¿qué le digo, amigo? La tierrita es mía. Sí, sí. Pero, en realidad, todo el negocio es de una asociación. Sí, sí. La tierrita yo se la podría vender, cabrón. Ay, pero... Pero vale una platica, vale, advierto. No, por plata no te preocupes, que sabes conmigo, eh. A mí me llaman el hombre de las luces porque cuando mi Dios me iluminó, me dejó fue todo el rayo completo a mí, ¿entendés? Es que, mira, te voy más o menos a medio conversar. A ver si te interesa el paquetico este. No, ese paquetico sí me interesa, oiga. Y esto, por esto yo le vendo la tierrita. Déjame, María. Bueno, es que inclusive te ves como una profina, pero, ve, yo creo, pues, que en este negocio que estamos como tratando de hacer, ahí incluimos las lanchas e inclusive todo lo que hay aquí. No, las lanchas, en realidad, no son mías. Yo soy el presidente de la Junta, pero yo las lanchas, claro, que si tiene buena plata, yo le vendo las lanchas también. Te voy a dar una ñapita para que no convencemos mucho, porque yo te digo, pues, que yo no quiero como botar mucha caspa en estos asuntos, porque yo cuando me antojo de una cosa, pues, como me suena, me llega. Oíste, hombre, ¿a vos no te da miedo andar con tanta plata por ahí? Hombre, pues, no, como miedo, no. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que este pueblito por aquí es como muy seguro, muy bueno y muy acogedor, entonces yo estoy como concentrado en todo eso. Y entonces, ¿pa' qué le damos miedo andar con plata? Ah, no, en cuanto a eso sí, pues, aquí problemas de inseguridad no tenemos. Lo importante es de que vamos cuadrando y por donde entraste puedes ir saliendo, te digo francamente, pues, ¿es cierto? Porque estoy yo como a caer, estoy tan contento, hermano. Y aquí lo voy a dejar en muy buen negocio. Ah, bueno, y Dios te pague, hombre. Oiga, aquí sí hay para donde ver y sí hay que ver, oíste. Ay, apá, esto sí está muy bonito, apá, ese ha sido un paseo bueno. Sí, mi hijo. Apá. Lo traje por aquí a que conociera el Cauca en Arauca. ¿Y? Sí, señor. ¿Y? Apá. Sí. Ay, yo quiero que me monten eso que hace. ¿Qué es moto? En esa moto, sí. Y en la lancha. En esa que, ya vea. Esa es una moto. En la azulita, amarillita, blanquita. Esa es una moto de esas que lo llevan a uno por el río. No, hijo, qué miedo, de pronto se me ahoga. ¿Cuál ahoga, apá? Ah, para eso traje pantaloneta, vea. Y ahoga, yo comí ahogado esta mañana. Vea, aquí traje la pantaloneta, apá, vea. Es que, ¿usted crees que si te pones una pantaloneta no te ahogás? Ah, mi papá, sí es bien pesimista. Yo no me voy, yo sé nadar, apá. No, mi hijo, es que me da mucho pesar que ese mi bonga este culicagao tan lindo por allá. No, no, apá. Ay, me monten ese coso amarillo de aquí, ahí, allá. No, 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 mi hijo, no, no. Ay, mi hijo, no. Bueno, claro que me da pesar, pero bueno, yo voy a averiguar. ¿A qué me trajo, puedes aguantar por aquí? Sí, eso asegúrele, colocan una cosa aquí para que si no se ahogue, entonces sí. Ya el resto no, vaya, cambies esa pantaloneta, yo converso con el señor que está allí parado. Muy bien, señor. Vaya pues, ve allí, por allá. A bendición. Dios lo bendiga a mí. Con la mano izquierda. Ay, Dios, con la derecha, ahora no te pongas, andate para atrás y no te devolvas. Ya, yo estaba. Vea, es que le quiero preguntar cuánto cuesta montarse en una lancha de estas o en un aparatico de esos, porque mi hijo, es que está antojado de hacer un recorrido por acá, por el río Cauca, ¿sí se puede? Claro que sí se puede, bienvenido. Claro, tenemos servicio de lancha de esquí y tenemos el servicio también del gusano. ¿En qué servicio quiere que le prestemos? El gusano, ¿con cuál gusano? El gusano es el que usted está viendo allá, es un aparatico donde caben cinco personas. ¿Se monta uno en eso y parece? Se monta y se jala con la lancha, claro que sí. Sí, y eso no es muy peligroso, uno montarse con la familia. No, porque eso tiene, usted va con su chaleco y además tenemos salvavidas. Tenemos unos muchachos acá que hacen parte de un gran equipo de salvavidas y hasta ahora no ha pasado nada, gracias a Dios. Vamos para adelante. Son como una asociación, ya que habla de nosotros, que se meten en este cuento del turismo. Sí, señor, se llama Autunal. ¿Y eso qué es? Es una empresa turística que estamos conformando. Para que venga la gente de todo el occidente, el oriente, el norte de Caldas, que venga aquí a Arauca. Sí, señor, claro que sí, porque es que necesitamos aprovechar el río ya que es una fuente que nunca se ha aprovechado. Es algo que está en el turismo, está virgen, entonces necesitamos aprovechar esto. Bueno, y si una persona se quiere dar el paseíto por la lancha, ¿hasta dónde lo llevan? Es un recorrido de cuatro kilómetros. Sí. Sí. ¿Y hasta dónde va más o menos? Tenemos un sitio, porque ahí vamos con guía turístico y todo, ahí tenemos un sitio que se llama Carangal, tenemos que el Retiro, que la desembocadura del río Chinchiná, que Oga Perros. Hay varias historias, tenemos que la Piedra del Hogado. Sí. Hay varias historias que sería muy bueno que usted conociera en el recorrido. Y eso de uno en ese aparatón es uno que tiene como dirección un jet, ¿cómo es? Ese es el jet ski, esa es la moto acuática que llama la gente normalmente, ese es un jet ski. ¿Y cuántas personas se montan en eso? Eso es para dos personas, tenemos restaurante donde le ofrecemos pues los platos típicos, por acá como es la mojarra, también tenemos pescado del río, el rico caldo de pescado, tenemos cancha de boliplaya para que disfruten también los jóvenes, los adultos, todos. Y vamos a tener también piscina, piscina también sintética con agua desde el río, saliendo y entrando, para que la gente también disfrute de todas esas actividades. No está como muy bueno, pero yo voy a llamar a mi muchacho para que disfrutemos un rato de esto. Claro que sí, monito. Bueno, muy amable. Bueno, que usted muy bien. Ya liste, pues, los aparatos, ya vamos. Voy por eso. Pedro, mono, ¿y usted no es que estabas cogiendo café? Mono, cogiendo café yo en esta situación en que me encuentro, mono. ¿En cuál? Vos estás como ignorante de lo que es la vida mía, hombre. ¿Cómo así? ¿En cuál situación? Ay, mono, no te has dado cuenta, pues, te lo voy a contar aquí y eso sí, pues, dale gracias a mi Dios lo que te voy a decir. Ve, mono, yo soy el dueño de esto aquí, yo ya me hice a esto aquí. ¿Qué estafaría este señor? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ve, mono, ve, yo pues, no. Después te cuento, bueno, pero sin embargo, José Luis, por favor, vení un momento y come. Mi patrón. Venga, hombre, yo pues, estoy aquí con mis amigos, entiendes, y todas las cosas, pero ya lo que este señor y el hijo se coman, que se diviertan lo que quieran, que lo que pidan allá, bien puede haber, y el agua que se traguen de ahí, así sea con pescados, con bagres, con corronchos, lo que quieran, entiendes, pásenme la cuenta, mi tranquilo, no se preocupe. Listo, patrón. Usted sabe que yo estoy para servirle a todas y a ustedes también. Claro, patrón, como ordene. Bueno, hermano. Entonces, hágale, pues, y esté pendiente de todo eso allá. Listo, patrón. Bueno, hermano. Patrón. Mono, vos que estás pensando, mono. Vea. Hasta este perro viene y le saluda. Ah, es que yo cuando digo, José Luis, arrancan todos para acá, hombre, porque hay que saber que conmigo no les va mal, hombre. No, no, pero ya me dejaste preocupado. Este perro para comer helado lo tiene grueso. Ya me dejaste preocupado y si tienes plata, como lo que es. Mono, aquí no se cargan sino dólares, mono. ¿Dólares? Están bien dolorosos. No, no, no te pongas en mucha bulla, porque vos sabes que no sabemos a dónde estamos bien, pero es que mirá. ¿Eh? Pedrojetas. No, no, yo me voy, yo me voy, hombre, Pedro. Mono. Me voy, pero de acá. No, no se vaya, mono, no bien puede hacerse con su hijo aquí. Y cuando el bobo es el huevazo ese, ahí ustedes por ahí. ¿Entiendes lo que pidas? Pidas, vea, cerveza, gaseosa. Dele un barto mecato a ese muchacho, hombre, por Dios, para que cambie de color. Y no se preocupe, mono, que aquí está Pepe. Pepe. ¿Cuál Pepe? Pedrojetas, hombre, no te has dado cuenta, hombre. Bueno, síguele, pues, yo me voy. Ah, pero mono, ahora que yo me río, me río cauca, vos te vas a ir, mono, en vez de... No, ya voy a llamar a este muchacho para que disfrute, a ver, espérenos allá. Bueno, mono, hablamos, pues. ¿Será que de pronto sí le creo a este señor o mejor me voy? No, yo voy a hacer una preguntita por allá y según lo que me digan, que no me haga quedar mal este señor de Pedrojetas. No, yo voy a hacer una pregunta. No, yo voy a hacer una pregunta. ¿En ese tal qué? En el gusano ese. A mí no me gusta que se boten animales. No, para mi madre, es en el gusano ese que anda allá. De plástico, pero de pronto se me marea, como ahora. No, no, ya me tomé una pastillita ahí. ¿O de pronto se me ahoga? No, papá. Se ahoga el mono, poca cosa. ¿Cómo así que poca cosa? Poca cosa traga mono, déjelo que se entretenga en ese animal o en ese gusano. Venga, pues yo le echo la bendición. Yo creo que ya están alistando ese animal. Venga para acá. Padre de Dios, Espíritu Santo, amén. Con la mano izquierda. Con la derecha. Háganle, pues. Háganle, pues. Háganle, pues. Me lo cuida, muchacho, ¿sí? Sí. Con mucho cuidado. Tío, ¿será que de pronto a ese muchacho no me le pasa alguna cosa? Yo sí soy muy arriesgado dejándolo por allá. Oh, no, hombre. Tranquilo. ¿Qué le va a pasar si a ese bobo? Ya le pasó, hombre. ¿Ya le pasó qué? La bobada que tiene encima. No, hombre. Le pasó sino que le cayó y se le quedó encima de bobada, hombre. De droqueta, no. ¿Cómo así? Es que es muy valioso para mí. Es mi hijo. Es muy especial. ¿Qué valioso va a ser un bobo? Valioso un carril de estos, hombre, como lo tengo, hombre. No, déjame. Vea, esos bobo no los consigue usted en ninguna parte. ¿Para qué pone a lidiar? Deje eso que se pierda. ¿Cómo así? A ver, María Boni. Este sí es como descarado. Fuera de abusivo. ¡Cógalo! ¡Cógalo! ¡Ese muchacho se me va a ahogar! ¡Cógalo! ¡Cógalo! Tranquilo. Tírele panela, mono. ¿Y eso es para qué? Porque es que el agua que va a tragar es mucha, mono. Y con panelita le cae el agua. Panela lista, hombre. Este sí es bobo. Hombre, mira que ese muchacho se me va a ahogar ahí. ¡Se va a ahogar! ¡Se va a ahogar! ¡Se me va a ahogar! ¡Táiganlo! ¡Ah! ¡Flaco! ¡Guapilotas! ¡Cógalo! ¡Cógalo! ¡Señor! ¡No me lo vayas a ahogar! ¡Cógalo eso! ¡Ah! ¡Traigan la camilla! ¡Pero está la camilla! ¿Dónde está la camilla? ¡Ay! ¡Mi muchacho! ¡Mi muchacho! ¡Eso! ¡Ay que no se veo que ese muchacho está como muerto! ¡Llévenlo para allí! ¡Miren el pecho! ¡Uno, dos, tres! ¡Tranquilo mono! ¡Tranquilo mono! ¡Tranquilo! ¡Ya! 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 ¡Chocolates! ¡Venga amigo! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Más! ¡Más qué? ¡Más agua! ¿Cómo que más agua? ¡Más agua pa! ¡Cómo que más agua? ¡Si huele! ¡Ah! ¡Buena, de que tragaste eso me pendejas más agua! ¡Te gosté! Venga a ver ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? Venimos muy perracos con usted ¿Qué pasó? Venga hombre, su plática bien mala ¿Qué pasó hombre? No, ustedes que no conocen de eso Por Dios ¿Cómo no vamos a conocer? Ve hombre, ve, ve Eso es falso todo No, falso vea hombre Lo que pasa es que ustedes No están acostumbrados a ver Cantidades de esa hombre Y yo como estoy acostumbrado Yo les puedo asegurar Que esa platica está buena Como yo, moñito Si ya lo revisamos Usted está acostumbrado a eso Ya nos dijeron ¿Usted cree que porque soy de un pueblo No conozco la plata? No señor Usted no va a responder Usted es un tramposo Usted no debe estar por acá Yo ahí Venga tu plata Venga Venga Llegócito mío No vaya Tranquilo no se preocupe Fue que de partes mejores Me han sacado a mi hombre Y me ha tocado salir a las carreras Con razón Tome su trapito amigo Oiga hombre Si ve pues En las que se mete uno con esta gente Yo convencido de que estaba haciendo un buen negocio Bueno, los negocios estaban buenos Pues la platica estaba mala Bendito sea mi Dios Y eso me pasa por tonto Por ponerme a convencerme De toda basura Que me encuentro por ahí Pues el que la votó también Era que sabía que estaba falso Yo le voy a hacer caso a esta pobre gente Ser una persona humilde Recuerda esto Y en otra parte de pronto Me cala el cuentecito Porque yo no me puedo quedar así Aquí como que la quiebra fue total Pedrito Vamos para otra parte mismo El anterior programa Fue financiado con recursos Del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Y los contenidos De la Autoridad Nacional de Televisión ANTV